¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasará ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Con el gancho derecho! Probablemente en... Ocho meses desde su despido Sí, señor, pero podría llevar a Bailey o a Robinson Los dos acaban de salir y... Señor, hasta donde sé, creo que Mike ni siquiera ve sus llamadas Señor, con todo el respeto, creo que... Sí, señor Sí, señor, entiendo Tendré a todos ahí, incluyendo a Mike a las 1300 mañana Entendido, señor Sí ¡Suscríbete al canal! Necesito que se comunique con su primer ministro Explíquele que ahora... Yo tengo el control El primer ministro no negociará con usted Pero deje ir a mi familia Y haga lo que quiera conmigo Tranquila, mi cielo No soy un tonto Son importantes para el gobierno ¡Ah! 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 ¡Buen ojo! ¡Alto, Mobladi! ¡Mataré a este hombre, lo juro! Bastardo enfermo, debería matarte ahora. ¡Mobladi! ¡Marco! Tu hermano Marco, mira nada más. Yo voy a matar a este hombre, ¡lo voy a matar! ¿Y si lo mato a él en vez de a ti, qué dices? Deberías dejarlo ir. ¿Qué? Mobladi, ¿sabes cómo terminará esto? Hagamos otra cosa, ¿sí? No, a tu espalda hay una salida. Nos devuelves a los rehenes, te devolvemos a tu hermano y se van de aquí y nadie muere. ¿Hecho? Es un trato de mierda. La misión es rescatar a los rehenes, podemos matarlos cualquier otro día. ¿Los dejamos matar inocentes? La única solución a esto es la fuerza, es lo único que entienden. Piensa bien las cosas. ¡Cállate! ¡Es una orden! Suéltalos o tu hermano muere. Suelta a Marco, tú primero. No. ¡Dispal! ¡Ahhh! Oye, bien hecho, Meredith. Creo que le disparé en la cabeza. Ya no tendré que preocuparme por esos malditos delincuentes. Diré como Charles Bronson. ¡Alégrame el día, maldito! Ojalá no hubiera escuchado eso, pero está bien. Has mejorado mucho. Esta vez le diste el papel. Estoy lista para las metralletas. Para esas cositas AK-47. ¿Le diste el papel? Vamos bien. Sí, lo sé, sí. Pero vamos a quedarnos con esta un tiempo más. Y luego... Luego hablamos de las metralletas. Está bien, ok. No quiero cargarte de más. ¿Entendiste? Cargarte. Sí, claro. Un juego de palabras. Sí. Mike. Llegó alguien. Estoy ocupado. Que lo atienda alguien más. Preguntó por ti. Fue específico. Necesitarás una mira para darle a ese. Tal vez. ¿Hay una en el escritorio donde te escondes? ¿Cómo están Angie y los niños? Ah. A Carly se le cayó su primer diente. Trevor ya sabe andar en bicicleta y... Angie. Angie fue a almorzar con Beth hace unos días. ¿Cómo está ella? No lo sé, hermano. Pregúntale tú. Es tu esposa. No me alejo de nadie. Solo pido... Debiste escucharme. Tomé una decisión. No, Mike. No fue una decisión. Fue una reacción. Eres impulsivo. Siempre lo has sido. Igual que papá. Vamos a hablar de... Sí, porque igual que papá. Hiciste que alguien muriera. Avery tiene una operación y te quiere en mi equipo. Ya me salí. Sí, pues te está restituyendo. Instrucciones a las 1300. Te veo ahí. Es una orden. Huele. Ya está ya. Ha. El del deidadoles. Y de tierra que… T ребín que comer una ruica tanto y niñe. Una ruica que va pensando. GOTTEN DE PRE seuol ganans. Dame m. Siempre. El sueño de 1914 es. Eres impulsivo. Siempre lo has sido. Igual que papá. Vamos a hablar. Sí, porque igual que papá hiciste que alguien muriera. Escucha, entiendo la frase de amor a primera vista, pero solo digo que... ¿Cómo sabes si esa chica es real? Porque tiene solo una foto. Es real. Teniente, ¿alguna vez has visto a la supuesta novia lituana de Thorpe? Es de Letonia. Y no es mi novia. ¿Me estás diciendo que aún no haces tu movida? El momento llegará. Entonces déjame entender. Sales con una chica comunista de un país en medio de la nada y ¿crees que es real basándote en una foto y ni siquiera has tenido el valor de hacer tu movida? El momento llegará. Me das lastima Thorpe. Es en serio. Y creo que eres el primer SEAL en la historia que morirá siendo virgen. A menos que las mujeres no sean lo tuyo. En ese caso, la marina se ha vuelto bastante incluyente. Así es. Solo digo que siempre me miras cuando hago ejercicio. pero no puedo culparte por eso. ¿Sabías que tu proteína está llena de sacarina? No, por favor, no empieces. Los endulzantes artificiales son malos y altamente adictivos. Si le dan opción a las ratas, eligen endulzantes artificiales en vez de cocaína. Cocaína real. Además, con eso está bien. Como médico profesional, deberías cuidar más tu salud. Esta licuadora es una basura. Las reseñas en línea son una mentira. Teniente, ¿de qué es el trabajo? ¿Por qué tanto secreto? Es clasificado. Sí, esto es una mierda, hermano. Estoy harto de que los tontos de la CIA lleguen a mandar. No tienen suficientes pelotas para dar órdenes e intentan decirnos qué hacer como si no supiéramos qué. ¿Chris? Señor. Aún no son las 1,300. Querían ver su estación de trabajo. ¿Agente Maddox? Este es el teniente Marx, uno de los mejores. Caballeros, ellos son los agentes Maddox y Riff. Ellos les darán la información. ¿De qué agencia? CIA, Seguridad Nacional. Siéntense, caballeros. ¿Chris? Disculpe, agente. Por favor, no toque eso. Chris, esto viene desde arriba, del presidente en persona. Se supone que habría cuatro de sus hombres. ¿Chris y tu hermano? Honestamente, no creo que venga, señor. ¿Por qué no traemos a alguien más, a Robinson o Bailey? No, Chris. Conozco a tu hermano también como a ti. No es el tipo de hombre que ignorará un llamado como este. Con todo respeto, señor. Mike ya no es el hombre que fue. Tiene razón. Subió un poco de peso. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, caballeros. Oye, ¿dónde dejaste el bastón, viejo? Eres encantado, Joshy. Comandante. Qué gusto, Mike. De acuerdo, chicos, escuchen con atención. Cederé la palabra a estos caballeros. ¿Agentes? Estos son mis mejores hombres. Saben lo que hacen. Seals de la Marina de los Estados Unidos. Lo mejor de lo mejor. Espero que los devuelvan en las mismas condiciones en las que los entrego. Esto es lo que sabemos. Están viendo una base ultrasecreta de los Estados Unidos ubicada en el bosque del Cáucaso. La base cerró tras la Guerra Fría y tres meses después nuestro equipo de inteligencia la ocupó y retomó operaciones de naturaleza ultrasecreta. La región es pequeña. No sabía que estábamos ahí. Por eso es ultrasecreta. Qué raro. Cállate, Johnson. ¿Ya terminaron? Oigan, ya basta. Cálmense. La base está en silencio. No ha habido contacto con nadie de ese edificio en las últimas 12 horas. Queremos saber por qué. ¿Es posible que alguna fuerza hostil haya asumido el control? No es probable. Esto es lo que grabó el dron. Teníamos a más de 100 científicos, ingenieros y miembros de seguridad trabajando en ese edificio. Esta imagen se tomó a las 1,400 horas con 36 minutos. ¿Esta imagen? Es de las 1,400 con 37 minutos. ¿Y dónde están? Entonces dice que solo un minuto más de 100 personas desaparecieron. Eso es exactamente lo que dije. ¿Qué tal si solo se fueron a celebrar un jueves social? ¿O qué opinan? He escuchado que en esa zona del mundo las chicas son muy fogosas. Mejor tómese esto más en serio. Suboficial Jones o como sus amigos cabezadura lo llaman, Jonesy. Dos cargos por insubordinación. Marcas negativas por conducta inapropiada. Y tiene el récord más alto de intervenciones médicas de los SEALs. Así que, créame, cuando esté en el campo recibiendo disparos, querrá tener a Jonesy cerca. Digo, suponiendo que alguna vez salga al campo. De acuerdo, idiotas. Escuchen bien. Cuando hablé con el presidente, en persona, recomendó este equipo para el trabajo. Le dije que este montón de ingratos groseros traga cerveza y levanta pesas. No estaba calificado. Yo quería enviar profesionales, pero los eligió. Quizá tenga que ver algo con que salvamos la vida de su hija hace dos años. Eso no me importa un carajo. Solo quiero averiguar qué pasó en esa base. ¿En qué estaban trabajando? Es una base ultra secreta en una ubicación recóndita. ¿Qué esconden ahí? ¿Armas tecnológicas? ¿Investigación ilegal? Es... clasificado. Queremos que también aseguren eso. Ok. Entonces, ¿quiere enviarnos a un recinto clasificado donde hacen cosas clasificadas para obtener su juguete clasificado antes de que más personas desaparezcan clasificadamente? Es correcto. Esto sí que es una mierda. Entonces, si ni siquiera sabemos qué es, cómo encontrarlo, si lo encuentran, ya lo sabrán. ¿Estudiando el terreno? ¿No eres tú quien decía que un terreno solo se conoce parándose sobre él? En este caso, desconocemos mucho más que el terreno. Esta operación es un punto ciego. Hay mucho más que no nos dicen. Ya lo sé. Pero, oye, así es el trabajo. El trabajo es completar la misión y traer a todos a casa. eso es mucho más difícil con información sesgada. Por Dios, debería saberlo. Mike, escúchame bien. Hay algo que debemos aclarar ahora, antes de salir. Este es mi equipo. ¿Entiendes? Me importa un carajo lo bien que te lleves con ellos. No permitiré que arruines la cadena de mando. Tendrás que controlar tu carácter. Si me entiendes. Como diga. Teniente. ¿Bien? Prepárate. Tendres. 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 Gracias por ver el video. Ahora escuchen, estamos a medio kilómetro. Mike y yo nos vamos a quedar aquí. Quiero que ustedes lo rodeen y se acerquen por el oeste manteniendo el perímetro. Entendido. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pues entonces concéntrate, te quiero aquí. Es extraño, ¿no? ¿De qué hablas? Que Chris sea nuestro teniente y Mike en nuestro nivel. Bueno, nadie está a mi nivel. Ya sabes de qué hablo. Sí, supongo. ¿Cuál es tu opinión? No lo sé. Creo que ambos tienen razón. Me preocupa más lo que haya en estas instalaciones. El gobierno siempre esconde cosas. Te das cuenta que trabajas para el gobierno, ¿verdad? Esto es diferente. Los blogs de conspiración siempre hablan de ciencias oscuras. Ingeniería viral, separación de partículas. Seré creativo. Goma de mascar que nunca pierde sabor. De hecho, los que vivían aquí la inventaron. Estos árboles producen resina. No, no empieces, por favor. En serio. No me interesa escuchar tus datos. Esa resina, llamada chicle, está en la goma de mascar. De ahí surgió chicle. Necesitas tener sexo, amigo. Es ridículo entrar en el día. Si el presidente dice vayan, vamos. Podríamos romper el patrón de pares para cubrir a ese par de tontos. Lo decidiré al llegar. El letrero dice que fabrican perfumes. Aquí solo huele a mentiras. ¿Escuchas eso? No, no escucho nada. Exacto. Eso fue lo que me espantó antes. No hay animales. No hay pájaros. Ni un maldito mosquito. Y en este bosque había algo vivo y ya no lo está. Guarda eso para tu evaluación psicológica. Jonsi, Torp, ¿cuál es su ubicación? En el perímetro, teniente. Muéstrame. Sí, estamos solos. Entendido. Muy bien, caballeros. Entremos por el frente. Veo lo que parece ser un vestíbulo ahí dentro. ¿Entrar por el frente? Sí, entraremos por el frente. Estás de novatos. Entremos por atrás. ¿Estás hablando en serio? ¿Tú vas en serio? Ya basta, Mike. ¿Basta de qué? Hay que entrar por atrás. No, Mike, deja de quejarte por todo. Esto es una tontilla. Odio cuando mamá y papá están peleando. Es mi misión y se hará a mi manera. Si no te gustas, no es un favor y vete. Te advertí de esta mierda. Como dije, caballeros, entraremos por el frente. Quiero a todos alerta. Vamos. Después de ti, princesa. No, no, no. Jonsi, revisa el Geiger. Un poco más de lo normal, pero no creo que nos deje sin pene. Es seguro. Thor, toca el timbre. Asalta ya. Ahora. Ya, 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 ya. ¿Alguien más ve a ningún científico muerto? Negativo. La CIA hablaba en serio. Sí, pero aún no puedo creerlo. Cien científicos no desaparecen de la nada. Debe haber una habitación de pánico, algún sótano donde se escondieron. En solo 60 segundos. Miren esto. Seguridad sofisticada en las puertas. Con revestimiento de aleación de magnesio. impediría que un ejército entrara. Sí. Excepto que si lo que pasó sucedió tan rápido, no hubo tiempo de cerrarlas. Ni de disparar una sola ronda. No hay ninguna señal de enfrentamiento. Quizá no estamos entendiendo bien. Quizá lo que pasó aquí no vino de afuera. Quizá algo salió mal adentro. De acuerdo. Continúen con la inspección. Jonesy, Thorpe, a la izquierda. Mike y yo iremos a la derecha. Denme todos los detalles. ¿Qué dirán tus blogs de conspiración sobre esto? No sé, amigo. Nunca había visto algo así. Pues lo que yo creo es que la CIA nos tendía una trampa. Me enlisté para matar terroristas, no fantasmas. No puedes matar fantasmas. Ya están muertos. A las doce. ¿Qué es eso? Parece... ceniza. ¿Qué quieres decir con... como si supieras lo que sucede? A menos que también ustedes vean un montón de pilas de cenizas muy extrañas por donde están. Sí, también aquí, Jonesy. Es todo un desastre. Mira eso. Desaparecieron al instante, ¿no? Continúa alerta. Revisemos por atrás. Maldición. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? Parece una especie de código. Quizás descifraban códigos como en la película. Descifra códigos. ¿Descifra códigos? Esto no es un código. Es un lenguaje. Nada por aquí. Ni por acá. ¿Hueles a algo? Sí, huele a... a tocino. Teniente, vimos algo. Te escucho, Jonesy. Los necesito en el sector nororiente ahora. No estamos solos. No te muevas. Somos Seals de la Marina. ¡Maldita sea! Hay un sujeto en el ala norte. ¡Rapito! ¡Hay un sujeto en el ala norte! ¡Alto! ¡Detente! Trabajo en equipo. Sí, les vamos a descontar nuestra ayuda. ¡Quítenle la máscara! Oye, relájate. No hay nada malo en el aire. Ya revisamos. Excepto el aliento de Thorpe. ¿Cómo te llamas? Isabela. ¿Qué? Isabela. Isabela Ferreira. Lo reviso. ¿Qué haces aquí, Isabela? Pesquera de Salva. En español, por favor. ¡Investigo muestras de tierra, pero eso ya no importa! Jonesy. Isabela, él es Jonesy. Él es un gran médico. Te va a revisar para asegurar que esté sana, ¿de acuerdo? Hola, Isabela. Necesito que veas esta luz. ¿Por qué corraste de nosotros? Tienen armas. ¿Sí? ¿No se te ocurrió que estamos aquí para rescatarte? ¿Querían que me detuviera a preguntar? ¡Oigan! Isabela, respira profundo. Creía que eran otra cosa. Bien. Bien. Está sana, teniente. ¿Otra cosa como qué? Equipo de limpieza. No sé a quién envía a su gente para contener situaciones. ¿Exactamente qué clase de situación hay que contener? ¿Qué les dijeron sobre este lugar? Que el personal trabajaba en un proyecto clasificado. ¿Un proyecto clasificado? ¿Es todo? Caral, todo el mundo. Oye, tienes que decirle. Tranquilo, tranquilo. Isabela. Oye, mírame. ¿Qué pasó aquí? ¿A dónde fue tu gente? ¿En serio no van a matarme? No. Les enseñaré. No. Oye. No. 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 No, no. No. Ooh. No. No. ¿Qué? ¿Cuánto tiene este lugar? No lo sé El equipo se instaló aquí hace tres meses ¿Qué pasó hace tres meses? El descubrimiento Ah, vaya Qué lugar tan bonito Entonces ¿Está la fue remodelada? Sí Tres pisos bajo el suelo ¿Está revestido de plomo? Para bloquear cualquier radar Un laboratorio oscuro ¿Qué es lo que tratan de esconder aquí? ¿Qué clase de lugar es este? Si les muestro esto Podría ir a prisión el resto de mi vida Es una bóveda de contención de alta seguridad Nada puede entrar ni salir cuando está cerrada Ay, me un ego Lo llamamos El aparato ¿Y eso qué es? Nos abstenemos de cualquier presunción sobre la composición o propósito del aparato ¿Se abstienen de presunciones o, en otras palabras, no tienen la menor idea? No ¿Pero ustedes lo construyeron? Lo encontramos A dos kilómetros en la tierra El Dr. Reiser lo movió aquí para Minimizar nuestro impacto Ok, si lo movieron de aquí, entonces dime de dónde viene Nos abstenemos de cualquier presunción sobre el origen del Tampoco tenemos idea Ok, entonces no sabemos qué es ni de dónde viene Pero llevas meses aquí sentada intentando descifrarlo ¿Qué has descubierto? Tiene un lenguaje, pero no podemos leerlo Y su composición material no es periódica Ni siquiera es terrestre Oye, repite eso con nivel científico de primaria, por favor Está diciendo que no es de la tierra Dice que aterrizó desde el espacio Solamente es una teoría ¿Qué? ¿Entonces este lugar es como una vieja y empolvada Área 52? Por eso estabilizaron esta región hace meses Que harían exclusividad para estudiarlo Ok, hay que apegarnos a lo que nos consta que es cierto ¿Sí, Mike? Sigue sin explicarnos ¿Cómo sobreviviste a todo esto? Estaba en la habitación Faraday ¿La habitación qué? ¿Dijo? ¿En serio? Michael Faraday, de 1800 Lo siento, amigo Me perdí la trivia con la abuela de la semana pasada Un cuarto limpio que bloquea Campos electromagnéticos Por eso sobreviví ¿Sobreviste a qué? La CIA nos iba a clausurar Nunca dijeron por qué Pero nos dieron 20 minutos para evacuar el edificio Quería poner mis muestras de tierra a salvo Y las llevé a la habitación Faraday No, 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 no No, no Solo tuve suerte ¡No me pagan suficiente por esto! Tiene sentido, los extraterrestres tomarían acciones defensivas ¿Defensivas? Oigan, yo no quiero acabar hecho por... ¡Oigan! No empecemos a hablar de locuras de esta cosa, ¿entienden? No es una locura, teniente Hay muchos testimonios así ¡Piénsenlo de nosotros ya! ¡Oye! Lo de extraterrestres es solo una teoría Solo decía Podríamos tener prueba viviente de otras vidas en el universo justo ahí Es por eso que los de la CIA actuaban tan misteriosos Sabía que este trabajo me daba mala espina desde el principio ¡Tiene razón! ¡Lo sabía! Tiene razón, porque son aliens ¡Oigan! ¡Ya cálmense todos! John C. Thorpe, cierren la boca Ahora necesitamos... Escuchar lo que dirá nuestro teniente Entiendo, chicos, entiendo El nivel de estrés es muy alto Pero tenemos una misión que cumplir Thorpe, quiero que subas al techo Y establezcas comunicación con el cuartel Diles que la tenemos a ella Y esa maldita cosa Y que la extracción está lista No tendrás señal, el techo tiene un bloqueador Que eso no te preocupe Él es un mago tecnológico Y el resto de nosotros se va a preparar Para evacuar esta cosa ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Quieres moverla? Sí Es nuestra misión No quiero terminar hecho polvo Es lo único que pido Deja de llorar, Junsi Nos haces quedar mal No quiero terminar No quiero terminar No quiero terminar ¿Qué opinas de esto? Honestamente, ni siquiera sé. Sigo intentando entender la situación. Está bien. Pero no dejes que te vean sudar. No voy a sudar, Mike. Y lo último que necesito que me digas es cómo liderar al equipo. Yo lo arreglaré. Sí, lo arreglarás, ¿no? Teniente Thorpe, cambio. ¿Qué hay, Thorpe? Ella tenía razón. Bloquearon toda señal de largo alcance, entrante y saliente, radio, satélite. Hay silencio en todo el frente. Ok, ¿son buenas noticias? Es un GSM estándar, lo puedo reiniciar. No, un momento, ¿y si bloquearon la señal por una razón? No, tenemos que restablecer la comunicación. Lo entiendo, pero hay que pensarlo antes de actuar. ¿Y tú estás diciéndome que piense antes de actuar? Solo eso me falta, qué estupidez. Explíquenos, ¿por qué activaron un bloqueador? No sé, no sé nada. ¿Tú sabes por qué lo hicieron? Tiene que haber un registro en la web. ¡Oigan! Algo está pasando. Thorpe, espera. ¿Qué es lo que está haciendo? No lo sé. Nunca antes había hecho esto. Ah, ¿teniente? Creo que el bloqueador no era para nosotros. Hay otra señal, es más compleja que la nuestra. Y según la telemetría, viene del aparato. Creo que está llamando a casa. Detectamos un enemigo, tenemos compañía. ¿Es un avión? ¿Es uno de los nuestros? No enviarán respaldos. Y este país no tiene fuerza aérea. No, no es de combate, es otra cosa. Es algo enorme. Escuche el audio. ¿Rotando cámara? ¿Qué ves, Mike? No es nada, literalmente nada. Hay que hacer algo, hermano. No se ve nada, hermano. No se ve nada, ¿qué rayos está pasando? Oye, Thorpe, ¿qué ves allá arriba? ¿Es un avión o algo así? ¿Thorpe? ¡Thorpe! No puede ser. Ay, mierda. Mike, ven conmigo. Jonsi, quiero que vigiles a esa cosa. Y si haces algo extraño, quiero saberlo. ¿Extraño? ¿Es una broma? ¡Quiero que reportes cada cinco minutos! Descuida. Soy un profesional. ¿Qué pasa? El dron. Parece que alguien le disparó. No, no recibió disparos. No recibió disparos. No se quedó sin combustible. Ni se quedó sin combustible. Creo que chocó contra algo. Estén listos para todo, chicos. Gracias. ¿Ves alguna cosa? Nada. Vámonos de aquí. ¡Mierda! Están corrigiendo su rango. Oye, Thorpe, ¿viste de dónde vino ese ataque indirecto? Lo escuché, teniente, pero no veo nada desde aquí. Bueno, nos van a dar otra vez, así que mantente alerta. Entendido. ¡Esperen! ¡Hay fuego! Siguen sin tener alcance. Creo que nos está disparando Stiliswander. Sí, podrían mejorar bastante. Sí. ¿Qué carajos son? ¿Los ves? ¿Puede que sean paracaidistas? No veo sus paracaídas. Da las reglas de enfrentamiento. Eso ya lo sé, Mike. Oigan, escúchenme, chicos. Nadie dispara a menos que reciban disparos directos. ¿Entienden? No tenemos ideas y son realmente hostiles. Derribaron el dron. Hay que hacerlos volar. Entendido. Los tengo en la mira esperando confirmación. Chris. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Esta área está restringida! ¡Reúna a sus hombres y váyanse ya! ¡Esta área está restringida! ¡Última advertencia! ¡Váyanse ahora o les tendremos que disparar! ¿Qué estás haciendo, Chris? Yon-Chi, prepárate. Estamos listos para pelear. Nos están escaneando. ¿Qué está pasando? ¡Sigue disparando! ¡Retirada! 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 Voy a subir. Espera, espera. No me dejes aquí. No dejaré a mis amigos morir allá. ¡Josie, adelante! Mike, parece el 4 de julio allá arriba. ¡No hay tiempo de explicar! ¡Hay que activar un encierro! ¡Mike, no! ¡Estaremos encerrados! ¡Y ellos estarán afuera! Oigan, no sé cuál es el patopolo de encierro. ¡Ya lo sé, pero ella sí! El vestíbulo. Ahí está el acceso. Necesitarán esto. Ok. Cuídenle al fuerte. Jonesy va en camino. ¿Sabes usar una de estas? Está brincando conmigo, ¿eh? No puedo desechar. No toques el gatillo si no quieres disparar. No apuntes si no quieres disparar. Pero haz ambas si ves un hombre verde. No. ¡Josie! ¡Josie! ¡Presiona! ¡No jales! Oye. Sí. ¡Datrás! ¡Las puertas no soportarán mucho! Rápido, Jonesy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Voy! ¡Tengo la tarjeta! Chris. ¿Qué? Tengo que decirte algo. No empieces a ponerte sentimental, hermano. Es importante. ¡Tengo la tarjeta que cierra la puerta! ¡Josie, cúbrete! ¡No! ¡No! ¡Josie, lanza la tarjeta! ¡Toma! ¡Chris! ¡Qué mierda! Jonesy, ¿estás bien? Les dije que eran aliens. ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Eso quema! ¡Cállate ya! ¡No seas bebé! ¡Estás vivo! Muy bien. Tengo 50% de municiones. Quiero su recuento lo antes posible. ¿Las municiones que desaparecen? Escuchen. Lo que sabemos es que hay cuatro hostiles allá arriba. Y no me importa un carajo si son de Marte o de Missouri. ¿De acuerdo? Oye, ¿puedes ver las cámaras de seguridad? Quiero ver sus movimientos. Sí, cinco minutos. ¿Sus movimientos? ¿Para qué quieres ver sus movimientos? Sabemos lo que quieren. Vienen por eso. Yo digo que se los entreguemos. Esa cosa podría ser una maldita bomba alienígena. ¿Qué? Mike, ¿qué crees que debemos hacer? ¿Qué? Oye, el disparo que mató a tus compañeros mató a los animales, ¿cierto? Sí. Pero no a los árboles. ¿Cuál es tu punto, Mike? Mi punto es que esa cosa elige lo que quieren matar y lo que no. ¿Ok? Creo que su operación es parte de una operación mundial. Enviaron una bomba hace tres meses, pero tuvimos suerte y no estalló. Y volvieron para repararla. Por eso la CIA los evacuó. Sabían que esto estaba aquí, pero el bloqueador lo mantenía escondido. Hasta que llegamos. Estás especulando. Es inteligencia. ¿Por qué otra razón vendría? Si dejamos que sus tentáculos toquen esa cosa, eliminarán a la humanidad tocando un solo botón y entrarán a su nuevo planeta. Una invasión. Exacto. Una invasión. Tiene que ser broma. Oye, para tener un cuerpo así, necesito alimentarme cada tres horas. Ya me había pasado. Enfrentamos la crisis existencial del siglo y tú haces batidos de proteína. ¿Sabes, Thorpe? Me caes bien. Y lo digo en serio. Es por eso que tengo algo que mostrarte. ¿Hola? Ah, ¿hoy? Hace un poco de calor, ¿no crees? ¿O me equivoco? La temperatura en el lugar debe ser baja. Por eso usamos batas de laboratorio. Entonces creo que yo tengo más aislante que otros. Tal vez por eso tú usas camisetas de puberto. ¿O qué opinas? Voy a estar por allá. ¡Imbécil! Oye. Hermano, escucha. Sé que estaba algo agitado hace rato y quiero decirte... Sí, todos nos apoyamos, está bien. Sí, pero el problema, Mike, es que empiezan a verte a ti esperando las órdenes. Seguro solo es la costumbre, es todo. No, Mike. Es que tú sabes dar órdenes con gusto y rápidamente. ¿También eso es costumbre? Sí, tú sabes qué hacemos, eh. Esperemos ahora. ¡Atención, aquí! ¡Vengan! ¿Son ellos? ¿Qué esperabas, hombrecitos verdes? No, esperaba que fueran como nosotros. La evolución es linear, se mueve en línea recta. Tienes razón, es normal que sean bípedos. La extrabiología teórica sugiere que seríamos muy similares. Pues, ahí hay algo muy similar a nosotros. Miren cómo se mueven. Tácticos, sin duda militares, al menos su versión. ¿Están armando algo? ¿Qué es eso? Parece un escudo. De plasma o electricidad concentrada. Una barricada para encerrarnos. ¿Cómo lo sabe? Porque eso haríamos nosotros. Escuchen, chicos. Enfrentamos a cuatro hostiles con entrenamiento militar avanzado. Y nos acaban de encerrar aquí. Y quieren hacerse de un arma de destrucción masiva que eliminará al planeta Tierra. En teoría, necesitamos refuerzos. Oye, ¿hay alguna manera de restablecer comunicación con el cuartel? Quizá la CIA sepa algo de esto. Ve una línea fija en el techo. Llamaré por satélite, pero que alguien añada la línea manualmente. Eso es. ¿Dónde está? Ay, no. En el vestíbulo, en donde estábamos. Fantástico. Entonces, Thorpe, serás nuestros ojos. Los demás iremos afuera por si esto se vuelve a convertir en una galería de tiro. ¿Entendido? Entendido. Vamos. Voy a destruir a esos alienígenas. ¿Qué es esto? No es nada. No parece nada. Es un código, ¿cierto? No. Bueno, sí. Me gradué en biología, pero mi pasatiempo es el lenguaje teórico. ¿Cómo se fala? Criptografía. Lo sé, es aburrido, lo sé. ¿Sistemas pictográficos de versos alfabéticos? Sí. Tengo una teoría. Creo que su lenguaje es más que solo palabras. Usa emociones, sensaciones, matemáticas, ciencia, astronomía. El lenguaje perfecto. Pero jamás encontré el hilo conductor. Dice que había más glifos al inicio. Sí. Podría representar un porcentaje de energía. Como una batería. o un conteo regresivo. Esa es otra teoría. No hay nada. Tampoco acá. Despejado. Oigan, dijeron que lograron detener sus balas, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué nosotros estamos armados? Si quieres soltar tu rifle y continuar sin él, adelante. ¿Te parece bien, teniente? Ah, sí. Todos sabemos que los enfermeros odian cargar cosas pesadas. Recordaré eso la próxima vez que tengan balas en el trasero. Muy bien. Llegamos al vestíbulo. Libre. Libre. Ahora. Las puertas están intactas. Siguen afuera. Adelante. Oigan, ¿cómo saber a cuál línea conectarse? Es un sistema retro, previo al Wi-Fi. Debe haber uno o dos cables telefónicos. Qué suerte. Mierda. Dijiste que solo serían uno o dos cables. Ya no fui el que reprobé informática, hermano. Ok, entonces, escúchame. No es tan complicado. Solo tienes que intentarlo. Apuesto que lo es. Es un cable. No sabes cómo lo que es. Creo que se ha dado un problema. Claro que lo es. Para nada es complicado. Déjame decir eso. Solo tienes que conectar el coaxial. Mike, solo conecta el coaxial. Dele leer un panel de acceso. Déjame. Verán que es el cable rojo. Siempre es el cable rojo. ¡Johnsy, cállate! Teniente, hay un enemigo justo afuera de la puerta. Mierda. Entendido. Estamos en la zona de muerte. ¿Qué está haciendo? Mike, sigo en esto. En realidad creo que es mujer, señor. No me importa si está usando falda y tacones. Y solo quiero saber qué está haciendo. Teniente, ya no está. ¿A qué te refieres con eso? No, no, no lo sé. Quizá la cámara falló, pero ya no está. ¿Cómo? ¿Dónde está? Listo, conectando. ¡Abajo! No, 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 no. ¡Johnsy, estás vivo! ¿La mataste? Sí, eso creo. Oye, Johnsy, ten cuidado con eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La voy a matar. No lo sé, viejo. ¿Viste cómo se mueve? No, esto debe ser una broma. ¡Al suelo, Johnsy, al suelo! ¡Johnsy, lleva eso al laboratorio! Mike y yo nos encargamos. ¡Cállate el teléfono! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Johnsy, dime qué pasó! ¡Están dentro! ¡Pueden teletransportarse! ¡Qué injusticia de mierda! ¿Es lo que creo que es? Si crees que es el arma alien de rayos espaciales, entonces sí, sí lo es. ¡Es preciosa! Johnsy, en serio, dije que estoy bien. Tenemos otro tipo de problemas. ¿Conseguiste algo? Las placas de circuito se fundieron. Está muerto. Igual que nosotros. ¿Igual que nosotros? ¿Qué quieren decir con eso? Significa que tenemos el 10% de municiones y que esa era la única forma de pedir refuerzos. Sin contactarlos, no van a comenzar a buscarnos en casi siete horas. ¿Siete horas? No sobreviviremos siete horas más a esas cosas. Tal como lo digo. Muertos. Bacán, imbecio. Sabes que entendemos esa palabra, ¿verdad? ¿Y esa arma qué? Hay que darles de su medicina. No. No funciona. Probablemente esté ligada a su ADN o algo así. Vamos a morir. Vamos a morir. No moriremos. Somos SEALs de la Marina de los Estados Unidos. Y nunca nos rendimos. Jamás lo hemos hecho ni lo haremos. ¿Cuál es el reporte de la situación? ¿Pocas municiones? ¿Ok? El enemigo tiene potencia de fuego superior, ¿sí? Aunque ahora les falta un arma. Exacto. Y hay otra cosa que les falta. Un líder. Alguien que te apoyará cuando estés entre la espada y la pared. Ese es nuestro teniente. Es mi hermano. Bueno, Chris, ¿cuál es la orden? Muy bien. Mighty, notaste que cuando el láser le dio al radio de esa cosa, se volvió totalmente loca. Sí, como si tuviera una migraña. Entonces, ¿estás diciendo que son alérgicos a los teléfonos? Sí. Bueno, no. ¿Por qué no pensé ni eso antes? Electrolocalización. ¿Como murciélagos? No, no, no. Ellos usan ecolocalización, no usan sonidos. La electrolocalización le estima los eléctricos. Los delfines la usan para cazar. ¿Y los tiburones? Pueden ver la electricidad. Pueden ver la electricidad dentro de sus cuerpos. O sea que al dispararle al teléfono, su visión se interrumpió. Más bien, hubo un sobreestímulo, como al quedar cegado por una linterna. Encontramos una debilidad. Entonces, ¿qué? ¿Le disparamos a los electrónicos? Sí, pero no será suficiente. Vas a necesitar algo mucho más grande que eso. ¿Alguna idea? Tengo una idea. El edificio está usando reservas, pero el generador es tan grande que bastaría para una ciudad. Si le disparamos, quedarán cegados. Exacto, pero solo un minuto. Es el tiempo suficiente para acabar a esos bastardos. ¿Dónde está el generador? Es la mala noticia. Primer piso. Alguien tendrá que pasar a los vigilantes de allá arriba. Esperen, tengo una idea. Traje Faraday, como la habitación. Pero es solo un traje. Esconderían los impulsos eléctricos del cuerpo. Seríamos invisibles. Genial. ¿De casualidad tienes cuatro de esos trajes por aquí? Es un prototipo. Ok. Dime si lo entendí bien. Alguien se pone el traje, encuentra el generador, le dispara, y cuando estén ciegos, los demás los acaban. Para que funcione, deberán estar en el mismo espacio. Necesitamos un cebu. Reúnan todos los electrónicos que puedan encontrar. Radios, televisiones, tostadores, lo que sea. Cualquier aparato con impulsos eléctricos. Oye, oye, oye. Cuidado con la licuadora, viejo. Esa es una Nutri Grinder Plus. Y planeo llevármela cuando acabe todo esto. Yo, sí. ¿Qué? Ya no venden estas Nutri Grinder Plus, teniente. La busqué sin parar por todo eBay. Tiene más batios que 20 focos. Esa cosa hace los mejores batidos de proteína del mundo. ¿Qué? Yo necesito mis batidos de proteína, ¿sí? Y ya no voy a ser flexible con este asunto. Ok. Llévate la licuadora. Gracias. ¿Qué crees que haces? Solo hay un traje, hermano. Sí, el traje es mío. ¿Y quién será el líder? Yo hago esto. Tú haz lo demás. ¿Sabes qué? Usarás el traje. Es una orden. Y los demás, tomaremos posiciones, ¿entendido? Entendido. ¿Entendido? ¡Entendido! Oigan, enemigo al frente. Mierda. No te muevas. No te verás y no te mueves. No te mueves. No te mueves. No te mueves. No, no. Equipo, tengo al enemigo en la mira. Despejado. Entendido. Suerte, amigos. Ay, no. Vamos, Thorpe. Vengan por esto. ¿Cuándo recibirán el mensaje? Muy pronto. Mike, la trampa está lista. Repito, la trampa está lista. Voy por el pasillo principal. Puedo ver dónde está el generador. Isabela, creo que aquí no está el generador. Isabela, me encuentro frente a uno y creo que puede verme. Eso no es posible. Parece que está intentando distinguirme. Isabela, me está viendo fijamente. Estática. ¿Qué dijiste? Estática. El traje bloquea tu electricidad. Pero está acumulando electricidad estática cuando caminas. Dime que es una broma. Entre más camines, más electricidad estática notará. Tienes que liberar la carga estática. Pela, no te entiendo. Dime algo ya. Hagas lo que hagas. No toques nada de metal. ¡Al diablo! ¡Arriba. Amén. ¡Un tanto al frente! ¡Azabela! ¿Dónde está el generador? ¡Esa cruza me está siguiendo! Escucha, busca la puerta 186. ¡Derecha! ¡Cuando quieras, vaya! ¡Cóbrame! ¡Estoy abajo! ¡Contacto al frente! Isabela, ya llegué. Puedo escuchar al enemigo cerca. La puerta es de 7 centímetros de acero. Ah, creo que no va a soportar. No hay manera de que pueda entrar. Quiero que lo logré. ¿Ahora qué hago? Las llaves están en la pared. ¡Al, por favor! ¡Contacto al frente! ¡A cargo! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no nos disparan? Tienes razón. Están dejándonos sin balas. ¡A los electrónicos! ¡Lalden! ¡Sualden la licuadora! ¡Por favor, no le disparen! ¡Pamila! ¡Josie! ¿Else? Sí. Ya me harté de esto. Yo quería esa licuadora. Mierda. ¿Qué? Estoy harto de esto. Rápido, hermano, te necesitamos. Es un intento. Soy un SEAL, no un maldito conserje. Soy un maldito SEAL. ¡Mierda! ¡No! Esto es hermoso. ¡Alto! ¡Alto! Hora de despertar. ¡No me merecen! ¡No me merecen! ¡Peniente! 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 Jonesy, ¿estás bien? Soy yo. ¿Lo logramos? Sí. Creo que sí. ¡Chris! ¡Maldición! ¡Vámonos, Mike! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué es lo que quieren? Oigan, ¿qué es lo que quieren? Oigan, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué quieren? ¡Díganme qué es lo que quieren de mí! ¡Oigan! ¿Qué quieren? ¡Díganme! Vamos a atacar con toda nuestra fuerza. Entraríamos a una emboscada. Además, parece que quiere negociar. ¡Eso me importa un carajo! ¡Chris no está! ¡Yo estoy al mando! ¡Y digo que ataquemos con fuerza! ¡Sólo eso miente! Espera. No estaría tan seguro de eso, amigo. Vi dónde viven. ¿Qué? Cuando hizo esa teletransportación, amigo, vi... una ciudad. Era... tenía forma de caparazón marino. Era... pacífico. ¿Caparazón marino? Sí. ¿Se veía así? Exacto. Sí, así. La secuencia de Fibonacci. Oigan, esperen, ¿qué? Se trata de un patrón matemático. Está en toda la naturaleza, caparazones, ADN... y en esa cosa. Intenté leer el lenguaje en línea recta. Si lo hubiera hecho en espiral... Ahí está el hilo conductor. Exacto. Exacto. ¿Qué están haciendo? ¡Eso es una bomba! Creo que no es una bomba. Preparados. ¿Qué están haciendo? No. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. Creo que tenemos algo que intercambiar. No, 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 no. ¿Qué pasa? Estamos pasando el rato. ¿Y tú? Igual. Isabela, sal ya. No, no, no. No era una bomba. Es un módulo de escape. Chocó aquí y lo han estado buscando. De acuerdo. Escuchen esto, ineptos. Denme a mi hermano... ...y les doy a su hombre. ¿Cacho? Mike. Mike. Yo me encargo. Mike. 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 ¡Mierda! ¡No! ¡No! No, no, escucha, no puedes boxear contra él. ¿Qué rayos haces? Lo levantó de la lona a unos 15 centímetros. Por Dios, ¿qué está haciendo? No puede ser, ¿qué hace? ¡Salte, salte! ¡Que te salgas! Marx. Hola, ¿qué sucede, señor? Sí, ¿cómo está? Ok, no hay problema. ¿A qué hora necesita vernos? 1.300 horas, mañana en la oficina. No, no hay problema, señor. Los reuniré a todos y luego... No, no he hablado con Mike. Probablemente en... ocho meses desde su despido. Sí, señor, pero podría llevar a Bailey o a Robinson. Los dos acaban de salir y... Ah, señor, hasta donde sé, creo que Mike ni siquiera ve sus llamadas. Señor, con todo el respeto, creo que... Sí, señor. Sí, señor, entiendo. Tendré a todos ahí, incluyendo a Mike a las 1.300 mañana. Entendido, señor. Sí. Tendré a todos. Necesito que se comunique con su primer ministro Explíquele que ahora Yo tengo el control El primer ministro no negociará con usted Pero deje ir a mi familia Y haga lo que quiera conmigo Tranquila, mi cielo No soy un tonto Son importantes para el gobierno Chau ¡Buen ojo! ¡Alto, Mobladi! ¡Mataré a este hombre, lo juro! Bastardo enfermo, debería matarte ahora. ¡Mobladi! ¡Marco! Tu hermano Marco, mira nada más. Yo voy a matar a este hombre, ¡lo voy a matar! ¿Y si lo mato a él en vez de a ti, qué dices? Deberías dejarlo ir. ¿Qué? Mobladi, ¿sabes cómo terminará esto? Hagamos otra cosa, ¿sí? A tu espalda hay una salida. Nos devuelves a los rehenes, te devolvemos a tu hermano y se van de aquí y nadie muere. ¿Hecho? Es un trato de mierda. La misión es rescatar a los rehenes. Podemos matarlos cualquier otro día. ¿Los dejamos matar inocentes? La única solución a esto es la fuerza. Es lo único que entienden. Piensa bien las cosas. ¡Cállate! ¡Es una orden! Suéltalos o tu hermano muere. Suelta a Marco, tú primero. Disparo. Disparo. ¡Suscríbete! Oye, bien hecho, Meredith. Creo que le disparé en la cabeza. Ya no tendré que preocuparme por esos malditos delincuentes. Diré como Charles Brownson. ¡Alégrame el día, maldito! Ojalá no hubiera escuchado eso, pero está bien. Has mejorado mucho. Esta vez le diste el papel. Estoy lista para las metralletas, para esas cositas AK-47. Le diste el papel, vamos bien. Sí, lo sé, sí. Pero vamos a quedarnos con esta un tiempo más. Oh, ok. Luego hablamos de las metralletas. Está bien, ok. No quiero cargarte de más. ¿Entendiste? Cargarte. Sí, claro. Un fuego de palabras. Sí. Mike, llegó alguien. Estoy ocupado. Que lo atienda alguien más. Preguntó por ti. Fue específico. No quiero cargarte de más. Necesitarás una mira para darle a ese. No quiero cargarte de más. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está.